Dios le bendiga, Dios le guarde, este es su hermano, su amigo evangelista, Daniel Osorio. Un saludo, amén, a todos los que nos estarán viendo a través de la distancia. Gloria al Señor, toda esa gente linda que se ha suscrito, les damos bienvenido al canal. Aleluya, como pueden ver, estamos acá en el estado de Wisconsin, estamos ya aproximadamente como a 60, 65. En una fecha como esta, esto pues casi, diría yo que casi histórico, esto casi no se ve, ya que para el mes de marzo, pues sabemos que todavía hay mucha nieve cayendo en muchos lugares. Pero no obstante, aquí estamos disfrutando de un buen clima. Gloria al nombre del Señor, aleluya, estamos contentos, gracias a Dios, porque para siempre es su misericordia. Saludamos nuevamente, amén, a todo el que nos estará viendo y queremos compartir con ustedes unos detalles muy importantes que están aconteciendo en estos momentos. Amén, como todos saben, ustedes saben que pues que las noticias circulan y nos enteramos rápido de las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo. Ahora mismo acaba de ocurrir, hace unas horas atrás, un terremoto en Japón de 7.7, si no me equivoco. Esto es histórico, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es como yo he venido diciendo en los videos anteriores, y es que una de las cosas como nosotros podemos entender que este es el tiempo que apunta a esa parte histórica, profética, es porque la frecuencia, esto lo hemos venido hablando en temas anteriores, en los videos anteriores, donde estuvimos hablando de cómo saber que estamos verdaderamente en ese tiempo profético que Cristo habló. Sabemos que han ocurrido siempre terremotos, siempre han ocurrido pandemias, siempre este tipo de cosas siempre han ocurrido, pero estuvimos hablando en aquellos videos que la mejor forma de nosotros conocer que este realmente es el tiempo que apunta a lo que será pronto el arrebatamiento de la iglesia, que aunque sabemos que es un acontecimiento inminente, pero que sabemos que, verdad, que antes de que ocurra lo que la Biblia llama como, verdad, como lo que es la gran tribulación, el hombre de pecado que va a existir pronto, el anticristo y todo eso, una de las cosas que estuvimos diciendo y queremos volver a hacer hincapié con eso es que cuando vemos la frecuencia, Cristo habló de una multiplicación, Daniel habló de una multiplicación, en la ciencia será aumentada, la maldad será aumentada, Pablo habló de que los últimos días la tierra gime como con mujeres, como una mujer con dolores de parto, etcétera, etcétera. Todo eso ya ustedes lo han escuchado antes, pero a lo que me refiero es que esa frecuencia, esa frecuencia con la que están ocurriendo las cosas es el indicativo, es el indicativo de que realmente estamos llegando hacia ese tiempo que el mundo experimentará pronto. La Biblia dice que lo que viene será como nunca antes en el mundo se había visto, gran tribulación como nunca desde que el mundo existe, dijo nuestro Señor Jesucristo. No obstante, amados, queremos también hacer énfasis a algo que estuvo hablando nuestro hermano Gabito Rodríguez, nuestro hermano Gabito estuvo hablando y estuvo dando énfasis de algo que queremos hacer hincapié. Esto es bien importante, esta publicación que estuvo haciendo él y una publicación que está circulando y es concerniente a Vladimir Putin. Vladimir Putin dijo adiós a la diplomacía. Esto lo estuvo hablando más detalladamente nuestro hermano Gabito, donde estuvo hablando de cómo Vladimir Putin le dijo adiós a la diplomacía. Pero queremos hacer hincapié en este punto porque esto es bien importante lo que está ocurriendo. Para aquellos que no saben lo que es diplomacía, el mejor ejemplo para que usted pueda entender lo que es una diplomacía se lo voy a describir de la siguiente manera. Usted sabe que toda iglesia, que toda iglesia tiene un gobierno dentro de la iglesia, además del pastor, está lo que se llama la junta de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos en términos políticos, cuando se habla de diplomacía, es como hablar de ese gobierno, es como hablar de esa junta. Esa junta está ahí para escuchar al pastor, para darle consejo, para llegar a un acuerdo con el pastor. No estoy diciendo que la junta son los que toman la decisión final. La decisión final la toma el ministro, el pastor, pero que la junta está ahí para llegar a acuerdos con el pastor. Y de esta manera, pues, llegar a una determinación final. Y cuando hablamos en el término político de diplomacía, lo que estamos hablando es de eso, de un grupo de personas que se especializa para justamente con el presidente de dicha nación o país llegar a unos acuerdos. Y en cuanto a políticamente hablando, pues, este grupo de diplomáticos se encargan de defender el país, se encargan de buscar mejoría juntamente con el presidente. Y esto fue lo que más o menos ocurrió, o mejor dicho, esto fue lo que ocurrió cuando fueron a presentarse ante Maduro en Venezuela para entrar en negociaciones con el tema del petróleo y todo eso. Fueron diplomáticos de aquí de Estados Unidos, porque esta gente se especializa en eso, en buscar mejoría para el país. En el término de lo que estamos hablando de que Putin le dijo adiós a la diplomacía, es como prácticamente darle la espalda a los consejeros, es como prácticamente cerrar su oído a lo que quieran decir a uno de su propio país. Y esto estuvo circulando y nuestro hermano, ¿verdad? Estuvo hablando de esto, donde Putin le dice adiós a la diplomacía. En otras palabras, le dijo adiós al consejo, le dijo adiós a aquellos que lo circula, que tienen el derecho de abogar en ciertas decisiones. Él le dijo adiós. Putin decirle adiós a la diplomacía es prácticamente decir me estoy haciendo de oído sordo. Es prácticamente decir voy a tomar decisiones personales, voy a tomar decisiones propias. Y esto, mi hermano, es encerrarse un mundo de decisiones tremendas. Es terrible, amado, lo que está pasando. Lo que está pasando es impresionante. Entonces, luego, más adelante, surgieron unas noticias donde aparentemente él está dispuesto a negociar. Pero con estos cambios, hermano, con estos cambios donde de momento dice adiós a la diplomacía y de momento está dispuesto a negociar, podemos ver que este hombre verdaderamente tiene problemas. Este hombre tiene problemas mentales. Esto ya ha sido confirmado por profesionales, donde han dicho que este hombre tiene problemas psicológicos. Verdaderamente, este hombre se le fue, se le fundió el bombillo, como decimos nosotros, en el boom puertorriqueño. Es triste, amado, lo que está pasando. Al parecer, esto va a seguir, esto va a continuar, amado. La Tercera Guerra Mundial indirectamente ya comenzó, amado. Las sanciones han sido impresionantes, tanto de Estados Unidos contra Rusia, como Rusia también han impuesto sus sanciones. Y estuvimos explicando en videos anteriores lo que son sanciones para aquellos que están viendo el video por primera vez, que tal vez no entiendan lo que son estos temas de sanciones. Sanciones son como tipo multa. Son como más que multa, es como decir, como unas prohibiciones de venta y compra. O sea, el país se va a quiebrar. Si nadie te compra y tú no puedes vender tampoco, se te cae el kiosco. Y eso es lo que prácticamente está pasando en Rusia. Las prohibiciones de muchas cosas, de las cuales ellos en el mercado, pues han sido de los mejores, han sido de los buenos. Y al haber estas sanciones, se les paraliza la venta y compra y se va, se va, se le va el país a quiebra. Y esto es lo que está pasando en estos momentos. Y esto es impresionante. El afecto en la economía lo vamos a ver. Lo vamos a ver y ya está empezando a surgir los precios. Por ahí es que va a comenzar a colapsar. No es que el mundo entrará en una hambruna de la noche a la mañana. Esto va a tomar tiempo. Esto va a tomar tiempo, pero va a ir declinándose hacia eso. Eso está en la Biblia, eso es profetizado. Aquí no se está hablando nada nuevo. Aquí lo que se está es alertando a un mundo de que el que no tenga a Cristo, que corra a Cristo. Y el que está medio frío, que se caliente. Y la iglesia que está ahí esperando al Señor, que no pierde esa esperanza. Acuérdese, amados, y con esto termino. Acuérdese que todas las señales están cumpliéndose unas detrás de otras. Lo primero que dijo Cristo fue mirar que nadie nos engañe, porque vendrá mucho falso profeta. Habló de que la maldad se aumentaría. Habló de que había terremoto en diferentes lugares. Habló de rumores de guerra, pero también dijo y especificó que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Y estuvimos explicando en un video anterior de lo que es reino. Estuvimos diciendo que lo que los reinos significa naciones unidas, que es lo que es hoy en día la OTAN. Y así sucesivamente, hermano, todo está al pie de la letra. Lo único que estamos esperando es, amados, que la trompeta suene. Hay muchos burladores por ahí que dicen que no, que nosotros estamos locos. Y la Biblia aún habla de eso, hermano. La Biblia habla de que en los últimos días se levantarán burladores. Diciendo dónde está el advenimiento, dónde está su advenimiento y haciendo burla del retorno de Cristo y haciendo burla de los hombres de Dios. Todo esto es bíblico y se está cumpliendo al pie de la letra, hermano. Cada detalle de la profecía se está cumpliendo. Una cosa impresionante. Así que les soltamos, hermano, con cada video. Lo único que le pedimos es que lo comparta, que lo envíe a alguien que no tenga a Cristo. Que pueda entender a través de estos mensajes que estamos dando. Que en lo mucho o en lo poco, la palabra pueda hacer efecto. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Este es su amigo, su hermano, evangelista, Dani Osorio. En otro momento más de reflexión. Así que Dios le bendiga y hacia adelante, que Cristo viene pronto.